buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos que vamos a estar viendo les traigo partes del recital de los chicos de la vuelta que fue el día sábado que fue invitado por los chicos de cráneo rosa a participar una movida solidaria y transmitir una parte en vivo ya les dije ayer el parte de recital de los chicos de cráneo rosa y hoy me faltaría partes del recital de los chicos de la vuelta esta banda homenaje tributo a la renga tiene sus temas propios una calle solano lugar acá vecinos del barrio pero vecinos de la zona y saben cómo me gusta andar en el mundillo de de lander o me gusta ayudar a bandas emergentes o que dan sus primeros pasos en sumando mi granito de arena acá que presenta entonces a ustedes así que ustedes también sumen su granito de arena por favor compartanlo si les gusta así que hacemos y tienen más adeptos o gente más que los mira según el algoritmo el tema es interactuar con los vídeos porque el algoritmo lo comparte más si la gente interactúa así que por favor si les gusta un me gusta no me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón ya que este canal es un canal atado a copyright y al derecho de autor y todos estos vídeos que yo vengo haciendo de bandas emergentes bandas chicas son los que prácticamente salvo que sean cover de otra banda que no son desmonetizados son los que ayudan apenas al canal así que sumando mi granito de arena tratando de ayudar a estas bandas tratando de que tengan visualización en sus primeros pasos y y pueda ser escuchado por más gente en todas partes así que dependemos del algoritmo así que si dependemos del algoritmo tenemos que interactuar con el vídeo así que sin más palabras sin más vueltas lo dejo con el recetal así que nos vemos en el próximo vídeo gente nos vemos en la próxima reacción besos y abrazos los dejo con los chicos de la vuelta hasta luego gente reacción besos y abrazo los dejo con los chicos de la vuelta hasta luego gente reacción besos y abrigan las y siguen abrigan las niñe a las niñas las niñas los dejo con los chicos de la vida no son sin más de las niñas y las niñas los dientes de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dejé por el deciéndeme, no me voy a jugar con la vida Hoy en llena, hoy en llena, hoy en llena, hoy en llena Díse yo bien es para ti, hoy en llena, hoy en llena Hoy en llena, hoy en llena, hoy en llena ¡Gracias! 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 Bueno, como dije antes, para nosotros es un grupo de amigos todos los que están acá así que vamos a hacer un tema que se llama El Rodeo para ustedes, che, para nosotros esto es un rodeo ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 No reconozco de danza, no es como el sienso sangue Por lo que quieres que feste, que fue el coco Esas y por la noche, por lo que me voy a ser No te pese, no lo voy a hacer No te pese, no te pese, no te pese de mí El santo, se lo vi más en la suerte No te pese, no te pese de mí No te pese de mí, nunca olvídete No te pese de mí 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias ¡Vamos!